Gracias, presidenta. Señorías, las políticas implementadas por un ministerio y gestionadas por su ministra han de medirse no por su propaganda, ni por sus intenciones, ni por su ideología, sino por sus resultados. Por tanto, ante las reiteradas acciones de la señora Irene Montero que perjudican el bien común, su demostrada incompetencia, su persistente apología de la actividad sexual por y entre menores, sus incisivos ataques a la separación de poderes y al Estado de Derecho y su negligencia ante la desprotección de las mujeres que implica la legislación impulsada desde el Ministerio de Igualdad que beneficia a los delincuentes, el Grupo Parlamentario Vox propone ante esta Cámara la reprobación de la ministra de Igualdad e insta al presidente del Gobierno a que la cese y suprima el Ministerio de Igualdad, innecesario en sus funciones, injusto, que ejecuta políticas contrarias al artículo 14 de la Constitución, oneroso en su estructura y que destine la totalidad de su presupuesto a paliar la emergencia social que sufren los españoles. Esta iniciativa se fundamenta precisamente en el daño que la ministra, desde el cargo que desempeña y el inútil departamento que dirige, está infligiendo a los intereses de los españoles, un departamento que con la excusa de promover una falsa igualdad lo que hace es promover precisamente la preeminencia de la mujer a costa del varón y el enfrentamiento entre ambos para otorgar más derechos a una parte de la sociedad a costa de cercenar los derechos de la otra mitad. Todas las leyes que abandera este ministerio y su ministra, enmarcadas en una siniestra ideología, vulneran derechos fundamentales, siendo los más atacados precisamente el de la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia del varón, una ideología degenerada que prejuzga a todos los hombres señalándolos como culpables, pero que sin embargo, cuando los tribunales dictan sentencias y encarcelan violadores corruptos o sediciosos, la izquierda utiliza leyes chapuceras que facilitan la liberación precisamente de esos mismos violadores o directamente indultan a los mismos corruptos o sediciosos condenados con sentencias firmes, una falta de respeto total y absoluta a la justicia. Una ministra que insulta a los jueces y un presidente del Gobierno que pretende someter al Poder Judicial un claro exponente del totalitarismo. ¿Pensará acaso la ministra que a los jueces les gusta escarcelar agresores sexuales? Un ministerio que promueve políticas del enfrentamiento de feminismo radical, que abandona a las verdaderas víctimas, que hace invisible la violencia cometida por mujeres contra sus hijos o el matrato psicológico sufrido por hombres heterosexuales, homosexuales, así como por mujeres lesbianas. Que defiende un multiculturalismo que se traduce precisamente en una incomprensible tolerancia hacia culturas que no respetan los derechos de las mujeres. Desde que la señora Montero es ministra, según registros oficiales, han sido asesinadas más de 150 víctimas por violencia intrafamiliar, incluyendo a menores a manos de sus madres o de sus padres. Un nefasto resultado que se traduce en pérdida de vidas humanas y, a veces, en muertes en vida. Las víctimas por delitos sexuales, cometidos muchos de ellos por manadas importadas, entre 2020 y 2021 han sido más de 30.000. Y desde que entró en vigor en octubre su ley de sí o sí, más de medio centenar de agresores sexuales condenados se han beneficiado de la rebaja de penas y 14 de ellos han sido escarcelados. También las 3.200 sentencias condenatorias dictadas en 2021 por delitos sexuales, más las de años anteriores, podrán ser recurridas ante la justicia, cuestión gravísima para el sistema judicial e indignante para las víctimas. Porque las condenas previas a la ley, como saben, pueden revisarse y rebajarse debido al principio general de retroactividad de las sanciones más favorables recogido en el artículo 9.3 de la Constitución Española y en el artículo 2.2 del Código Penal. Y los jueces sometidos al imperio de la ley no van a dejar de aplicar estos principios básicos porque supondría retroceder en materia de derechos humanos. Y es que para cumplir la Constitución, señores de la izquierda, en primer lugar hay que leérsela y también saber interpretarla o a ver si va a resultar que la Constitución Española también es machista, como los jueces, según afirmó la ministra. La ministra que quería ponerse una medalla con esta ley como su principal activo, sin importarle la plétora de informes que la desaconsejaban y que ella los despachó con «es que son machistas», porque la ministra, todo aquello que no es de su agrado, que la contradice o que le molesta, es o machista o violencia. Un argumento extremadamente peligroso. Señores socialistas, ustedes en junio de 2017 reprobaron en esta Cámara al ministro de Hacienda Montoro por dejar libres a delincuentes fiscales. ¿No les parece más grave que con esta ley estén dejando libres a delincuentes sexuales? Tampoco escuchó la ministra consejos técnicos ante la manifestación del 8M días antes de declararse la pandemia, aun conociendo los efectos, la expansión y el riesgo del COVID que provocó más de 50.000 muertos que ustedes no nos contaban, porque a ustedes algunos muertos los desenterran, pero a otros los ocultan. Otras manifestaciones aberrantes que hemos escuchado de la boca de la ministra, haciendo cuasi-apología de la pederastia con esto de, y abro comillas, todos los niños y las niñas y las niñas de este país tienen derecho o puntos suspensivos a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Cierro comillas. También han prohibido rezar a la gente en la calle, pretenden otorgar más derechos a los animales que a las personas. Pero miren, parafraseando a Podemos, que dijo en su día, debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad, pues hagámoslo y cambiemos la realidad. Que todo ese dolor que el Ministerio de Igualdad con su ministra al frente está causando a las víctimas de agresiones sexuales, a hombres inocentes señalados o a niños adoctrinados y privados de sus padres, que sirva para aprobar esta moción y que la ministra cese en sus funciones y su ministerio, que se ha convertido además en un centro de referencia del nepotismo, se ha cerrado sí o sí. Esta reprobación es, por tanto, necesaria por la extraordinaria gravedad de los hechos relatados y los dramáticos resultados de sus políticas para la sociedad española y, sobre todo, para las mujeres. Y termino. Esto es a lo que doña Irene Montero, brazo ejecutor de las políticas de Sánchez, dedica a los impuestos de los españoles, más de 500 millones al año. Y no hay mejor servicio a España y a la democracia que presentar esta denuncia en este Congreso de los Diputados, para que hoy también se retraten ante España los grupos parlamentarios que aprobaron esta ley que sí o sí beneficia a criminales y que sus electores, que seguro que defienden a las mujeres, vean que votan sus diputados. Termino, señora presidenta, si con criterio o valorando más la disciplina del partido que a las víctimas. Una propuesta más que contribuirá sí o sí a frenar el golpe de Sánchez. Gracias, señora Cañizares.